Bueno, miren, aquí estamos en el río Vadillo, donde se inspiró Octavio Daza para componer la canción El río Vadillo fue testigo de que te quiso Y estamos aquí al frente, donde Rafael Escalona compuso y una paloma borró como rumbo desconocido Ahí está el palo de Laurel, donde se ponía la bandera y él a componerle ¡Suscríbete al canal! Aquí nos vinimos al río Vadillo, donde está haciendo un solazo, por eso estoy de sombrero Pero bueno, aquí fue donde se filmaron casi que todas las novelas que se hicieron en homenaje a cantantes vallenatos y compositores Y en este río es donde muchos de ellos se inspiraron Que mucha gente dice que es el Guatapurí, pero en su mayoría fueron en este río Ya lo vamos a ver, es un río O bueno, esta parte del río es muy bonita porque está cubierta de una piedra Que bueno, en realidad es mármol Y el río va pasando como alrededor de él, entonces se han hecho como unas figuras Pues el río lo ha moldeado de una forma que se ve muy bonita ¡Suscríbete al canal! Miren, aquí estamos en el río Vadillo Donde se inspiró Octavio Daza para componer la canción El río Vadillo fue testigo de que te quiso Y estamos aquí al frente, donde Rafael Escalona compuso Y una paloma borró como rumbo desconocido Ahí está el paro de Laurel Donde se ponía la bandera y él a componerle Aquí en esta parte grabaron la novela de la cacica Del otro lado grabaron la de Escalona y Calovide Yo me gané un extra en la novela del cacique Del agua arriba grabaron la de Rafael Orozco En la parte de abajo hicieron los morales de la pesca Allá fue donde se inspiró Octavio Daza para componer la canción El río Vadillo fue testigo de que te quiso En la parte aquella fue donde se inspiró Graviel García Márquez para componer los 100 años de soledad Aquel sitio de aquel agua es ritual de los mamos Cuando los mamos vienen a hacer ritual aquí no entra nadie A mí me toca estar por la parte aquel pendiente Que no entra ningún turista acá Mamos, ellos viven en la Sierra Nevada Vienen los propios mamos que comen la comida sin sal Todos sin dulce Son los propios mamos que vienen a hacer ritual acá Más, ellos viven en la Sierra Nevada Hola viajeros, ya llegamos a La Guajira Y estamos aquí en el hotel Guajira Aquí nos vamos a quedar un día Y mañana ya arrancaremos hacia la parte alta de La Guajira En los carros Así que bueno, hoy vamos a pasar esta noche Acá en este hotel que está bastante bonito Les voy a mostrar la habitación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!